Oye, qué lindo Pero llegó el momento De sanar esa pena Por algo que no sé tú Y que es inconfundible Que tienes otro amor Y para mí es terrible Y no me digas que no No me digas que no Me lo dice tu cuerpo, tu boca y tu aliento No me digas que no Y no me digas que no No me digas que no Lo dice tu mirada, tu cuerpo en la llama No me digas que no Lo que hiciste Es lo que Trae mi dinero Y no me digas que no Oye, Michael Góstate de mambo Góstate de mambo Oye, Michael Góstate de mambo Góstate de mambo No me digas que no, no me digas que no, me lo dice tu cuerpo, tu boca y tu aliento, no me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, lo dice tu mirada, tu cuerpo en la cama, no me digas que no, que me digas que no. Oye, bebé, goza de esa suya. No me digas que no, no me digas que no, me lo dice tu cuerpo, tu boca y tu aliento, no me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. No me digas que no, no me digas que no, lo dice tu mirada, tu cuerpo en la cama, no me digas que no. No me digas que no, lo dice tu cuerpo. No me digas que no, lo dice tu cuerpo en la cama, no me digas que no, no digas que no. No me digas que no.